Margarita la diosa de la cumbia regresó a Saltillo después de muchos años sin visitar la capital coahuilense. La colombiana de nacimiento, pero mexicana de corazón, y por naturalización, puso a bailar y a cantar a los más de 30.000 asistentes a la Feria Saltillo 2018, la conferencia de prensa fue breve, se destinaron 5 minutos para los medios pero la diosa otorgó a la prensa casi 9 minutos más. Se mostró gratamente sorprendida del crecimiento que ha tenido la ciudad y lo cambiada que está y no más dejo de venir 12 años y mira lo que pasa, aseguró. Era inevitable la pregunta sobre el triunfo de AML o el pasado 3 de julio y los medios no dejaron pasar la ocasión. Ella se mostró alegre y no disimuló su alegría, ay gracias a Dios. Para mí fue un honor que el hoy presidente electo me invitará a cantar por primera vez en el Estadio Azteca, y con un lleno impresionante, imagínate. Para mí fue muy especial que él compartió su público conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!